Buenas preciosas y preciosas Aquí Sel con Apixelados Y... ¿Qué has hecho? Para, estate quieto, que estoy presentando Ah sí, a mí me tiras siempre mis presentaciones Bueno, espera un momento Estamos en Lucky Vlogs Vamos a hacer uno a uno Y vamos a ver quién gana esta... Bueno, es más bien quién gana al final Porque... eso A ver, ¿qué quería deciros? Os quería pediros un super mega favor En la descripción tenéis un link donde podéis votar Y también está Api Pero, por favor, votadme sobre todo a mí Porque necesito votos, por favor Estoy muy mal Sí, tú también, también, también Podéis votar a todos Sí, sí, lo lógico es que gane uno Me da igual quién Sí, 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 sí Bueno, otra cosa Podéis votar cada día Así que no dudéis en entrar cada día Creo que sí que se puede, ¿no Api? No sé, hay algunos que han podido Y otros que no, no sé No sé, es una cosa rara Intentad votar cada día Y bueno, os animo a poner vuestro mega mega super like Vamos a ello, ¿no Api? Esto no, para que no se pierda tu libro El tuyo pone lo mismo A ver, ¿qué hay que ponerle a Api? A ver, a ver Hola Jorge y Sel, bienvenidos a mi mapa Creado por Tomás Romero Quería agradecerles por hacerme sonreír Y alegrar cada día de mi vida Gracias por ser tan amables Por las redes sociales Por contestar cada tweet Los amo Nosotros también te amamos Y estamos súper, súper agradecidos Por este mapa A ver, reglas Usar Spawn Point Vale, eso no lo hemos hecho Usar Gamera Equipín Montori True Ya lo hemos puesto Y obligatorio divertirse Bueno, eso Jorge no sabe cumplirlo Pero bueno, intentará Espero que les guste Y lo dejamos aquí Para que no se pierda ¿Qué te pasa, George? ¿Qué te pasa? Tengo un gato pesado Vale, haz Spawn Point Porque si, ¿no? Spawn Point ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale, he sido muy lista Y he puesto Spawn Point Venga, buscando que eras, compañera Vale, a ver Tu primero, hombre Uno ¿Tienes miedo? Dios mío, escóndete Sel Escóndete Ya ha explotado George Oh my Oh Dios mío Ahora qué Ahora qué Ahora como subo Me voy a tepear con apixelado Vale, para George Voy a hacer Spawn Point Spawn Point Vale, perfecto Y bueno, tengo un piquito No sé de quién se lo he cogido Pero aquí exploto este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Nada Oh Dios mío ¿Qué es eso? Estás caliente Hola, my lol ¿Pero qué es eso? Dios mío Esto, esto debería estar prohibido Vale ¡Petra! Vale, tú, tú que te toca Hecho ¿Qué es eso? Ropita ¡Oh! Sel, 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 Sel ¡No, Sel, por favor! Sel, te quiero Te quiero Te quiero Porque me matas Te quiero Te quiero Pero no me mates No me mates No me mates No me mates Me mato Me mato la pendeja Y a mí está matando Está a punto de matarme el fuego Pero por favor Ya está No, Sel, eras tan preciosa Me callas bien, pero bueno No, tío Vale, te ha tocado eso que es un gas con arcos He roto eso Ay, es mía O sea, vale Tengo un palo, o sea, un palo A ver que no te veo lo que te está tocando No, no estoy aquí contigo Ah, pensaba que estabas volando con Game Mode Digo, ¿este pendejo que hace con Game Mode? ¿Ya estás aquí? Sí, después de que me has tirado Ahora, ¿y cómo cruzo ahora? Espera No ¿Qué pasa? No, no, ¿qué haces? Venga, va, avanza Vale, te he roto estos No, pero Te toca, te toca Perfecto Uy, qué pena que no te haya caído Hola, amigo ¿Quieres sal a mí? No Eh, queremos amigo Ah, lo maté yo ¿Te has caído, en serio? Pues sí, me has disparado Bueno, me has tirado Te disparado Mira cuántas florecitas Bueno, me toca Ah, no, te toca a ti Dale, dale, dale Dale, dale ¿Por qué tienes retraso? ¿Yo retraso? ¿Por qué? Tienes lentitud, ¿no? Fatiga al picar Sí, tengo fatiga al picar Pues ya se me ha salido ¿Ya se te ha salido la picha? Vale, me han tocado señores de estos Opejitas, vale, me toca No, 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 no ¿Qué me está dando? ¿Por qué me ha pegado? Ah, qué carajo son esos anelizos o algo Son anelipollas Voy a morir todos Voy a morir todos Maldita de un ermite Vale, dale No te pongas ahí Oh, te ha salido un bebé Sí, dale Vale, me ha tocado una poción Te mata Hola Madre mía Escucha, no me he tepeado a donde tenía que tepearme ¿Por qué? Porque te peate a mí y salta Eso voy, eso voy ¿Dónde estás? No te veo Igual escucháis un gatito por ahí Pero bueno, da igual Vamos, George Estoy ¡No! Oh, qué lástima Te toca un amigo Sí, que me ha matado, es mi amigo Mira, te quiere aquí darle Hola, amigo Ay, que me está pegando también el enderman Se ha enfadado, se ha enfadado No, no quieres ser mi amigo No quieres ser mi amigo Se ha enfadado A ver Esto, esto Vale, ya Te lo he quitado, te lo he quitado Vale, gracias Gracias ¡Vale, sí! No sé un carajo ¿Ya? ¿Estás aquí? Estoy listo, va Dale No, tío Oh, mira A partir de No A partir de nada ¿A partir de qué? De X Lucky Blocks Podríamos hacer Carrera Porque parece que se esté Como Haciendo lento, ¿no? Que yo no puedo pasar O me da la sensación Oh, Dios mío Pues yo estoy igual O sea, estoy muriendo aquí Hola Hola Ya estoy Ya estoy aquí Espera, Pacífico Pacífico Vale, ponlo Pacífico Digo Pacífico Y yo creo que a partir de ahora ¡Eh! A partir de ahora ¡Oh, my, lol! ¿Pero qué carajos es eso? Hacemos carrera A ver, ¿quién gana? Espera A ver, pon aquí Spawn Point Vale, pero no sé si este señor Me va a patear el culo Vale, tres Dos Espera ¿Uno? ¿Ya? Sí, ya ¡Ya! Ya, 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 ya ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me metí! ¡Dios mío! Pero... ¡Ah! ¿Qué pasa? No, 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 no Me va a chafar la cabeza Me va a chafar la cabeza Por Dios, por Dios ¡Uh! ¡Uh! Tenía miedo ¿Qué pasó, güey? Tenía mucho miedo A ver, voy a poner aquí Spawn Point ¡No! ¿Qué pasó? ¿Tu decoración? Me he tirado Tu deseo, decoración No he tirado nada ¿Qué dices? Ponía Your decoration Mi inglés es fatal Vale, eh... No puedo saltar Desde un... Desde la otra lado La... ¿Qué carajos es esto? ¡Dios mío! Estoy drogada o algo No veo nada ¿Qué drogada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena la casa! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor ¿Qué es lo que... Esto qué... ¿Hola? Te elijo a ti ¿Esto qué es? Vale, es una... El conejo asesino ¡Dios mío! ¿Pero por qué tengo tanta mala suerte? El conejo asesino no salta hasta aquí, ¿verdad? ¿Esto qué es? Eh... Sí, te va a saltar No, 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 no Vale, vale, va ¿Gano? No, soy muy lenta para los... Para estas cosas Venga, chicos, me quedan cuatro y gano, ¿eh? ¡Te gané! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué hay más al final? ¡Me cago en... ¡Ah! Sí, te ha matado la misma que a mí Bueno, ahora es cuando vamos a ir a por... Eh... Lo que va siendo el... ¿Cómo se llama esto? El Deathmatch, la PvP... La Deathmatch... No me tienes que coger Porque estaba cogiendo cosas ¿No te gustaría que te coges, eh, weeey? No manches, eh... Tantas rotas... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que vieron a salvaje! Madre mía Vamos a prepararnos Yo no tengo nada, así que... Voy a hacer Spawn Point aquí Vale, empezamos ya la partida A ver, niño Tienes aquí para prepararte Preparativos para PvP Joder, y yo ya me he gastado todas las... ¿Y este señor? ¿Quién es? A ver, eh... Preparativos PvP Perfecto, eh... Hola Voy, 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 voy Preparativos PvP Vale, tenemos, eh... Esto Bien, bien, bien Esto... Esto lo cabe por esto ¿Para qué? Si no, no la usas Pues sí La voy a... Voy a encantarme cosas y todo ¡Oh, eh! ¡Tú qué proasa eres! O sea, voy a intentar ganarte Ganarte, ganarte ahí Y... Vale, a ver... Eh... Vale, primero cogemos esto Esto aquí ¡Oh! ¿Sabes lo que faltan? ¿Qué falta? Los lapilazuli ¡Los lapilazuli! No hay lapila... Las pila... Las pila... Las pojollas ¡No hay lapilazuli! ¡Qué pena sería, ¿verdad? ¿Tú tienes? ¡Hombre! ¡Joder! No es justo ¿Por qué tú tienes? Está puesto ti lapilazuli, ¿verdad? Yo ya tenía, eh No me lo creo ¡Crack! ¡No me lo creo! Lo que no tengo es madera Para hacerme ninguna espada Bueno... It's something O sea, sí ¿Tú lo tienes? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes... Palos o no? Sí, tengo un palo Pues yo quiero un palo Dame un palo No ¿No me vas a dar un palo? Lo he usado para mi... Mi... Mi cosa ¿No me vas a dar palos? No Tan mala vas a ser, eh Pues sí ¡Joder! Puto lapilazuli Maldito lapilazuli ¿Qué quieres tú, eh? ¡Ja! Me he estado vacilando A ver... Bueno, yo estoy cuando tú quieras, eh Vale Vale, vale Me voy a tomar una manzanita Para subir en la vida Porque estoy súper, súper, súper bajita de vida A ver... Me estoy subiendo de vida Vale Yo estoy lista ¿Tú estás lista? Sí Creo que sí Yo no tengo ni madera O sea, yo no tengo ni espada Creo que sí ¿Me podías dar una? No ¿Me podías dar un...? Joder, si no que... ¡Que no tengo! ¡Ah! ¡Que me mata este señor! ¡Vamos, vamos! George ¿Dónde estás? Vale, va, tres, dos, uno Vamos al PVP, va Oye, no vale Tengo señores aquí Que me quieren desvirgar aquí Entra ¿Dónde? No sé Ah, que hay un sitio para... ¡No, no, 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 no! O pronto sabremos Y hoy mueres Vale Ay, Dios... Espérate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que esperar? ¿Por qué? ¿No quieres morir? ¿No quieres morir, eh? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? Puto perro No, 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 no Te da crack ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te...? No te doy casi A la vez con el slime Que te dé a... ¡Pero muérete, hombre! ¡Muérete! No subas, no subas carajos No subas por dios Que no, esto no vale, esto no vale Por dios, no, no, no Uy, me han dado, me han dado Me han dado Me han dado Me han dado Me he casi un arma Ya no puedo matarte Ya no puedo matarte Es que no tengo espada, es que vaya puta mierda Pues haber cogido un palo Pues si no habían Muérete, toma, te he ganado Te he ganado y voy a matar la slime Normal, como van a matar si no tengo madera A ver Pero podría, o sea, no tuviste suerte O sea, tuviste la suerte de Pasártelo, pero No tuviste la suerte de encontrar un palo Es que esto se llama Lucky Blocks, carrera de Lucky Blocks No, no, no He ganado yo el pvp Él ha ganado el Lucky Blocks Así que un mega like Por mi, por mi proasas Soy muy proasa en pvp Vale, va Bueno, bueno Ha estado guay, ha estado guay ¿Qué es lo que haces, niño? O sea No, no voy a entrar ahí, hombre ton Bueno, espero que os haya gustado Dale muchos, muchos, muchos likes Y recordad Votadnos a ambos ¿Qué haces, loco? Mira este hombre, este hombre Mira cómo votó Mira cómo votó Oh, Dios mío Voy a llegar a la luna Oh, 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 oh Bueno En fin Espero que os haya gustado Dale muchos, muchos likes Y recordad que en la descripción Están los links para votarnos Y que podáis ayudarnos a ganar Algún premio Algo Algo Aunque sea un paquete de pipas En fin Espero que os haya gustado Dale muchos, muchos likes Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao